Vamos comenzando. Muy buenos días a todas y todos. Mientras van ingresando a la sala, le damos la bienvenida. Bueno, sepan que van a tener sus cámaras y audios cerrados, porque es una videoconferencia que también es transmitida por streaming. Por motivos de seguridad estamos en estas condiciones, pero luego al final vamos a disponer la apertura de micrófonos y cámaras para poder intercambiar. Sean todos bienvenidos nuevamente a la segunda instancia del curso de certificación y reconocimiento de aprendizajes previos, en el marco del cual se realiza esta segunda videoconferencia, que tiene que ver con certificación y atención a población migrante. Ustedes, como saben, es un tema fundamental en el marco de lo que son los aspectos de certificación, y sobre la misma vamos a profundizar hoy con distintas ponencias que ya van a ir siendo presentadas. Así que bueno, mientras van todos ingresando a la sala, les recordamos que tienen los audios y micrófonos cerrados, pero que los vamos a abrir al final. Y solamente un mensaje para los participantes del curso, que tengan en cuenta que la fecha de entrega del trabajo va a ser el 6 en vez del 7, ya que el 7 vamos a tener la presentación de algunos de ustedes, que luego les comentaremos por plataforma. Solamente ese aviso. Sabemos que hay gente que no es del curso, pero bueno, tenemos en el marco de este curso también la videoconferencia como parte del mismo. Así que bueno, sin más, le voy a pasar la palabra a Fernando Vargas, que va a ser la apertura y un resumen de una de las actividades que será como marco de ingreso al tema de migración. Adelante, Fernando. Bien, buenos días, Jimena. Buenos días a nuestros panelistas de hoy. Un especial agradecimiento a las instituciones que siempre nos han acompañado, al SENA, a Chile Valora, que estamos en esta ocasión aprovechando su conocimiento y experiencia con el tema de migrantes y por eso tenemos también a bordo a José Stay de la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, que nos van a mostrar esto en detalle. Y también nuestro reconocimiento y agradecimiento a María Olave, la coordinadora del proyecto LASOS, que como verán más adelante, es un proyecto que está impulsando también el reconocimiento, entre otras cosas, y certificación de los migrantes. Este es parte de un curso que vienen tomando más de 60 personas, pero como ya lo dijo Jimena, hemos querido que la videoconferencia sea abierta para que muchas otras personas se puedan beneficiar de estas buenas prácticas y de estos conocimientos que han aprendido a partir de su ejecución en el día a día, el SENA y Chile Valora, y por supuesto también el proyecto LASOS. Ustedes recuerdan, y aquí quiero hacer una brevísima introducción, me voy a robar tres, cuatro minutos, que una de las, digamos, premisas al comenzar el curso era colocar en la plataforma algunas respuestas a un breve cuestionario sobre certificación. Nunca nos imaginamos que iban a ser 62 respuestas a preguntas como, por ejemplo, cuáles son los desafíos de la certificación, o cómo puede la certificación apoyar a la población migrante, o cuál es el futuro de la certificación. Cuando estuvimos viendo esto en la plataforma del curso, es un texto larguísimo, y cada uno usa su propia narrativa y su propia, digamos, metodología redacción. ¿Qué hicimos? Yo les quiero presentar ahora un breve resumen muy, muy poco elaborado, porque dice cuáles son los slides, pero no está hecho en PowerPoint. Me avisan si lo tienen ya a la vista. Creo que ya está, ¿no? Y Fernando. Esto, ven que dice título de la presentación de desafíos de la certificación, impulsando el desarrollo del capital humano. Después dice un poco los temas que tendría cada slide. O sea, si nosotros hiciéramos una presentación con base en lo que ustedes, las 60 personas, contestaron a la pregunta cuáles son los desafíos, había un desafío que es la falta de estandarización en el diseño de carreras, otro que son los idiomas en la evaluación, uno que es la tecnología en el proceso de certificación, un cuarto que es el reconocimiento del capital humano, un quinto la participación de empresas en la certificación, un sexto, perdón. Y ahí seguía la confianza de adecuación de los procedimientos, la adaptación de los modelos metodológicos, la cobertura a nivel nacional y regional, evaluadores capacitados, reconocimiento de la academia y entes rectores, instrumentos de evaluación y pertinencia continua de las competencias laborales. ¿Ven qué dice aquí debajo? Dice Regenerate Response. Esto es un ejercicio que hicimos con el chat GPT. Le dijimos al chat GPT, resúmeme estas 60 respuestas en una presentación que yo pueda usar en PowerPoint. Y creo que le erra muy poco. Yo la única que estoy medio tratando de descifrar es esta, los idiomas y la barrera lingüística. Tal vez alguien habló de que redactábamos en distintas formas. Esto para los que estén interesados lo vamos a subir a la plataforma para que lo miren más en detalle, porque también le dijimos cuáles son los aportes de la certificación a la población migrante. Las respuestas de los 60 cuestionarios se pueden resumir así. Uno puede hacer un título de la presentación que es cómo aportaría la certificación a la población migrante. Y aquí tendríamos las siguientes diapositivas. Facilita el acceso y la movilidad educativa. Favorece la inclusión. Permite el reconocimiento de competencias. Oportunidades de posicionamiento laboral. Mejora de condiciones laborales e ingreso a la economía formal. Reducción de tratos discriminatorios. Pasaríamos a una cuarta que dice Genera oportunidades laborales y una sociedad más equitativa. Difunde los beneficios de la certificación a la población migrante. Genera confianza en el empleador. Reconocimiento de competencias para aumentar las posibilidades de empleabilidad. Aportación de cultura y estilo de vida. En fin. Queda resumido en unas ocho diapositivas con tres ideas fuertes cada una. O sea, unas 20, 24 ideas fuertes. Lo que ustedes dijeron en 60 respuestas. Y la última, cuando les preguntamos a futuro cuáles son las tendencias de la certificación. Hay dos opciones de respuesta. La de texto, que es esta, pero también un resumen más elaborado donde resumió nueve tendencias. Las nueve tendencias de la certificación de acuerdo a lo que colocaron en la encuesta son el uso de TICs en los procesos de evaluación. Las micro certificaciones que permitan obtener certificados parciales. Asegurar la experticia de las personas en cualquier lugar. Aprovechando la transformación digital y las micro certificaciones. Un mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. Generando confianza en la población. Un enfoque de tecnología y habilidades digitales. Unas evaluaciones en ambientes simulados y uso de instrumentos de evaluación. Necesidad de contar con documentos que acrediten las competencias laborales en el día a día. Utilización de la tecnología en procesos de certificación. Incluyendo certificaciones virtuales. Y acuerdos entre países para facilitar procesos de certificación y ahorrar recursos. Creo que es un buen resumen también. Y que hace unos años, unos meses nomás, era impensable sentarse a trabajar esto con cuatro páginas de Word en cada respuesta. Lo vamos a dejar colocado y les prometemos que la próxima semana vamos a hacer el mismo ejercicio para el trabajo que ya la mayor parte de ustedes hicieron sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los sistemas de certificación. Y en la otra semana de más arriba vamos a tener también un ejercicio sobre certificación y población migrante. Creo que esto nos está simplificando muchísimo el trabajo. Y lo dejo por ahí. Como les digo, vamos a subirlo a la plataforma para que lo puedan compartir. Y sin más, Jimé, entonces te devuelvo la palabra para que empecemos con las presentaciones. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. Sin duda, la incorporación de las TICs y en los procesos de certificación sí será un desafío, ¿no? Para todo lo que se viene y supongo que también va a ser parte de lo que nos van a comentar nuestros panelistas de hoy. Les recordamos que también que las presentaciones van a quedar subidas en el espacio del curso y también dentro del sitio de Sinterfor, las personas que son nuevas en esta BC, que no ingresaron nunca a ninguna BC de Sinterfor, también van a ser incorporadas en el boletín de novedades y vamos a estar enviándoles ahí luego los links con todo el acceso a la información que estamos disponibilizando hoy. Bueno, sin más, les voy a pasar la palabra entonces a María Olave, que ella es la coordinadora regional del proyecto LASOS de OIT, especialista también en todos los temas de migración y que nos va a hacer una contextualización del tema para luego ir profundizando con las experiencias de Chile Valora y de Sene Ministerio de Trabajo junto a IEM. Bueno, adelante María, te paso la palabra. Muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias a Fernando y al equipo Sinterfor por el espacio que nos brindan para compartir parte de lo que el proyecto está haciendo. Muy interesante este resumen que hacías, Fernando. Nosotros en realidad respondemos al diseño del proyecto no usando el chat GPT, o sea, nosotros tuvimos toda una elaboración de teorías del cambio y análisis previos, pero creo que hay muchas cosas que quizás podemos ir compartiendo y que se alinean con varias de las cosas que nos han dicho las personas acá. ¿Se puede ver Jimena? ¿Se puede ver el iconito de presentación total? ¿Abajo ese mismo? Ahí ya... ¿La ves o no? Sí. Todavía no, en total... Mira, qué raro. A ver, la hemos probado cinco veces, ¿ah? Que no sé por qué no la hemos probado. O sea... Es así, pero si no, no te preocupes, la agrandamos y se ve igual. A ver, déjame mirar si esta le sirve mejor. A ver... ¿Esta será que ya les... ¿Funciona? Sí, ahora sí. Arriba, ¿te acuerdas? En display. Ahí, el primero. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Adelante. ¿Ahora la ven bien ustedes? ¿Ya? ¿Completa? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Miren, aquí vamos a tratar de hablar rápidamente. La presentación completa les va a quedar, pero básicamente son como tres grandes ideas. Una, el contexto de la migración y el desplazamiento en nuestra región. Un vistazo muy rápido. La respuesta que estamos dando a ese movimiento y cómo, no solo la OIT, el Sistema de Naciones Unidas en asocio con los países y también con organizaciones de la sociedad civil. Y dentro de esa respuesta, cómo reconocemos el valor de la certificación de competencias. Y después, un breve compartir con ustedes de los primeros hallazgos del proyecto que estamos implementando en este tema. Entonces, rápidamente, para que ustedes se den cuenta, nosotros tenemos este panorama actual de la migración laboral en el mundo. O sea, el desplazamiento y el movimiento de las personas ha aumentado. Nosotros tenemos, con datos del 2019, 272 millones de personas en movimiento en el mundo. Pero el dato más interesante de esto es esos 169 millones de personas que son trabajadoras. Es decir, las mueve a desplazarse un incentivo de generación de ingresos, de incorporación en el mercado de cauto. En el caso de América Latina, nosotros estamos teniendo recientemente migraciones de carácter irregular y grandes desplazamientos. Entonces, evidentemente, para nosotros el más visible en este momento es el venezolano, el desplazamiento de las personas de Venezuela. Y también todo el desplazamiento de personas de Haití, por ejemplo, que están recorriendo el continente. Quizás menos visible, pero más permanente. Esto es lo que vivimos actualmente. O sea, estas dinámicas de movimiento de las personas en nuestra región. Evidentemente, muchos movimientos tienen como fin, como destino, digamos, más permanente en la visión de las personas de Estados Unidos. Pero hay unas dinámicas intrarregionales muy importantes. Aquí el dato más relevante es este creciente número de mujeres que se están moviendo. Normalmente son más hombres, pero ahora tenemos un creciente número de mujeres que se están desplazando. América Latina es la región que más rápido ha crecido en el movimiento de las personas. Es decir, nosotros hemos duplicado en quince años. Hemos pasado de siete millones de personas que se estaban desplazando a nuestra región a quince. Entonces, ha sido, hemos duplicado en muy poco tiempo. Somos la región que más rápidamente se está moviendo al interior de los países, de la región. Y esto obviamente nos plantea desafíos políticos, sociales, institucionales. ¿Cómo nosotros estamos planteando una respuesta a ese desafío del movimiento? Considerando que la mayoría de las personas están buscando generación de ingresos, empleo, empleo, creación de empresa. Aquí se diseñó en la región una estrategia de integración socioeconómica. Como ustedes pueden ver, me interesa que nos quedemos con el componente de formación profesional y reconocimiento de títulos y competencias. La estrategia es mucho más integral en la presentación, les va a quedar la información, pero ese punto es claro. Es decir, ya se estaba pensando desde varios años antes que ese era un servicio, una oferta fundamental. ¿Por qué se piensa que esta oferta es pertinente para las personas emigrantes? Básicamente por varias cosas de las que usted ya mismo, varias personas habían contestado en este resumen que nos mostró Fernanda al comienzo, ¿no? Es una alternativa para la descualificación. O sea, las personas llegan con un gran desconocimiento de la dinámica del mercado de trabajo del país de tránsito o de destino, con serias barreras para que sus aprendizajes previos o sus estudios previos sean reconocidas y se enfrentan a un mercado altamente informal en nuestra región. Lo que suele ocurrir es que esas personas, especialmente las mujeres, terminan trabajando o insertadas en modalidades de empleo o de autoempleo que no corresponden con lo que esas personas saben hacer o han estudiado. Entonces, se descualifican en ese proceso. Facilita el aprovechamiento de las habilidades. También ustedes lo mencionaban en las personas de la encuesta. Porque yo, ¿cómo sé que la persona sabe hacer lo que dice que sabe hacer? Entonces, tiene unas habilidades que yo necesito como empleador, si fuera de ser mi papel, o yo como persona migrante necesito poder demostrar que sé. Y en esa línea, entonces, si yo tengo esa certificación, puedo aspirar y puedo establecer una ruta más de acceso a modalidades de empleo formal y con una misión de trabajo presente. Me facilita una adaptación al mercado de trabajo local, de tránsito, de destino, porque estamos empezando a hablar el mismo lenguaje con potenciales empleadores o ecosistemas empresariales. E impulsa la movilidad laboral, que es nuestra gran aspiración, porque la idea también aquí es que esto pueda ser reconocido en varios países, ya que es un movimiento intrarregional. Este es el proyecto LASOS. Aquí lo más relevante que me gustaría compartir con ustedes es el porcentaje. Nosotros estamos trabajando en cuatro países y esos cuatro países agrupan el 64% de las personas desplazadas de Venezuela en este momento. Es decir, los hallazgos de este proyecto pueden ser muy útiles para réplicas, para compartir experiencias en modalidades de cooperación sur-sur, para extraer aprendizajes que puedan ser compartidos y aplicados en otros países. El proyecto tiene cuatro resultados. A nosotros nos interesa compartir con ustedes hoy el uno, que tiene que ver con la mejora de las capacidades de las instituciones de formación profesional. En esto nosotros tenemos un modelo de intervención que busca mejorar las capacidades de esas instituciones mediante una ruta que parte de un análisis que incluye un proceso de asistencia técnica basado en esos hallazgos del análisis que valida unos procedimientos y unos mecanismos de trabajo y que después buscamos que se puedan implementar o replicar en caso de que sean asistencias técnicas que puedan ser compartidas con otros países. ¿Cómo hemos hecho esto ahorita mismo? Les traigo los avances que tenemos hasta ahora, por ejemplo, en Colombia. Mario Rincón está aquí, con él trabajamos activamente. Además, estamos siempre en discusiones muy productivas y técnicas con él y su equipo. Por ejemplo, ustedes saben, en Colombia la certificación de competencias es uno de los mecanismos de reconocimiento de aprendizajes. Hay un trabajo que se lidera, también se coordina desde el Ministerio de Trabajo, que habilita a estas entidades evaluadoras. El SENA es la principal, más o menos, Mario no me corregirá, alrededor del 95-97% de las certificaciones las hace el Servicio Nacional de Aprendizaje. Y el gran fin de ese servicio es el acceso y la movilidad educativa, formativa y laboral de las personas nacionales y, en este caso, lo que estamos viendo cada vez más de personas extranjeras en el país. ¿Pueden acceder las personas migrantes al servicio de certificación en Colombia? Sí, sí pueden. Y hay que tener una condición migratoria regular. Y hay una serie de documentos que son reconocidos. Aquí las personas migrantes en la mayoría de nuestros países se enfrentan a un desafío muy importante porque la situación de irregularidad las afecta de manera diferencial. Puede ser que hayan entrado al país de manera regular y por algún cambio hayan caído en una situación irregular. Puede ser que hayan entrado directamente en situación irregular y que no logren acceder a un proceso de regularización. O puede ser que haya habido cambios en los procesos de regularización que aplican los países de acogida y de tránsito y haya cambios en la documentación que hacen difícil la trazabilidad de estas personas en las diferentes ofertas de servicio. Y también, a veces, esos cambios son difíciles de reconocer por los prestadores de servicios públicos y privados. Entonces, este asunto de la documentación es un asunto clave para poder facilitar que las personas migrantes cumplan los requisitos que tienen ofertas como la certificación de competencia. Hemos estado mejorando en esto en los países. Ha habido gran apertura para establecer ofertas de regularización de plazos más amplios que permitan que las personas cumplan con estos requisitos. Y la oferta también ha tenido algunas medidas de flexibilización que lo han facilitado. Hay unos aprendizajes bien interesantes de facilitación de documentación y registro. De lo que estamos haciendo hasta ahora, en el caso de Colombia, el 50% de esta certificación de competencia se concentró en cinco áreas. Gestión administrativa, mercadeo, procesamiento de alimentos, turismo, construcción e infraestructura. En esos grupos estuvieron las principales ofertas de los accesos de las personas. Y una innovación muy interesante en el caso de Colombia para las personas migrantes es el apoyo complementario. Las personas migrantes son personas en situación de especial vulnerabilidad. Temas documentales, temas de disponibilidad de recursos económicos, carencia de tiempo también, especialmente para las mujeres. Entonces, apoyos complementarios de tipo económico que les permitan, por ejemplo, atender necesidades específicas. En el caso de las mujeres, el cuidado de personas a cargo, por ejemplo. Yo poder tener a mis hijos o a mis personas a cargo encargadas en alguna institución, en algún servicio, pagando, me es muy útil para acceder a este servicio. Así como cuestiones prácticas de transporte y conectividad. Este apoyo complementario es crucial. Y hay un desafío en este primer análisis que hemos hecho, que es ir fortaleciendo esa pertinencia entre las normas que yo estoy certificando, en qué estoy certificando a las personas, y cómo eso me puede traccionar hacia una inserción efectiva en el mercado de trabajo. Hay que irlo acercando cada vez más. ¿Qué es lo que estamos nosotros brindando en el nivel de asistencia técnica? Aquí me interesa conversar con usted sobre los cuatro primeros. El apoyo complementario es definitivamente un aspecto que facilita, en caso de personas migrantes, no solo es ofrecer la certificación. Hay que reducir las otras barreras que lo acompañan. Hay que fortalecer la difusión y el entendimiento. Muchas personas creen que la certificación de competencia es un curso. No sea, ah, usted me voy a irme a formar varias veces. Entonces, es muy importante tener más estrategias de comunicación precisas y claras que me aclaren a qué estoy yendo yo a ese servicio. Hay que posicionarlo en el sector productivo. Hay que seguir ampliando el reconocimiento y el valor y la confianza en este tipo de oferta como una certificación, una constancia de que la gente va a hacer lo que yo necesito en mi empresa o en mi espacio productivo. El enfoque de género tiene que ser cada vez más intensivo, mejor integrado, porque si no estamos a través de estas ofertas o del tipo de competencias que estamos, de los estándares que estamos creando, podemos estar contribuyendo a una feminización de ciertos sectores o a una permanencia de la segregación. Y el punto siete, que es muy importante también, que es el referido a cómo compartimos esto para posibilitar un esquema de reconocimiento mutuo. Si Interford ya ha avanzado varias líneas en esto, desde el proyecto estamos impulsándolo y seguramente tendremos más espacio de conversar sobre esto. ¿Qué ruta de asistencia técnica estamos siguiendo en Colombia en este momento? Estamos, se hacen unas dinámicas compartidas con las instituciones de formación profesional para priorizar y jerarquizar qué tipo de hallazgos son los que nosotros podemos empezar a trabajar con ayuda de la cooperación. Y en el caso de Colombia estamos en estos tres pasos ahora mismo. En el posicionamiento en el sector productivo, en el reconocimiento de la certificación de competencias por las personas buscadoras de empleo, en este caso en particular las personas migrantes, pero también nacionales. Y en el aspecto de complementar la oferta, que tiene que ver con estos complementos económicos para uso del tiempo, para accesibilidad, pero también en cómo logro yo ampliar la cobertura, cómo logro ofertar más y mejores servicios para llegar a más personas. Esa es la, en esa ruta estamos. En el caso de República Dominicana, el Infotep es el instituto que ofrece y que tiene todo articulado en el país este servicio. Allí hay dos dinámicas actualmente que aplican para personas migrantes. La certificación, que es el reconocimiento temporal, el reconocimiento de estas saberes de las personas, y la validación ocupacional. La validación ocupacional tiene una ruta más hacia la formación y la certificación más hacia la inserción efectiva en el mercado de trabajo. En el caso de República Dominicana, las personas también, las personas migrantes, pueden acceder a estos servicios y tienen que tener unos requisitos también de documentación. En el caso de República Dominicana, hay un proceso de normalización específico para personas migrantes de Venezuela que tiene una adaptación propia para el tema de la documentación. Entonces, se les reconocen algunos documentos que no se les reconocen a todas las personas migrantes en general, pero ha sido parte de una respuesta adaptada y de una flexibilidad también que los países están aplicando. Hallazgos. Hay un tema, un desafío muy importante respecto al bajo uso que hacen las personas migrantes de Venezuela en este caso, que es el público objetivo de nuestro proyecto, de el servicio de certificación de competencia. Entonces, hay un gran desconocimiento y también como una poca valoración de esta oferta. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo yo puedo aprovechar esto para mi inserción laboral? Allí hay un punto importante para trabajar y el tema del requisito de acceso para lo de la validación ocupacional termina siendo una barrera específica por lo de la constancia laboral previa. Y esto pasa mucho con las personas migrantes porque no tienen una vida previa en el país. Entonces, se les dificultan este tipo de requisitos. Allí es donde hay que empezar a pensar en aspectos más alternativos. Y lo que sí tiene el InfoTEP es un procedimiento estandarizado muy útil porque está claramente definida la ruta, pero hay un desafío muy importante de incrementar la sensibilidad de esos estándares para adecuarlos a ciertas poblaciones vulnerables. ¿Qué estamos recomendando en República Dominicana? El tema de ampliarlo, seguir ampliando estas capacidades de evaluación y los estándares también para alinearlos cada vez más con una demanda, una mayor difusión, hay un desafío comunicativo muy importante de posicionamiento del servicio y para esto una web institucional, una plataforma de acceso con TICs y el uso de las tecnologías de la información para dinamizar ese acceso y ese conocimiento es básico y también sale en el caso de República Dominicana el tema regional. ¿Yo cómo puedo ir avanzando? ¿Qué estamos haciendo en la ruta técnica con República Dominicana de asistencia en este momento desde el proyecto? Estamos fortaleciendo esta política institucional explícita de atención a personas migrantes de Venezuela. Es un proceso que estamos trabajando de manera colaborativa con el equipo del instituto para ir incorporando estos enfoques de género, de sensibilidad a vulnerabilidades específicas, de servicios complementarios, de comunicación. Estamos haciendo un proceso de adecuación de requisitos mirando cómo podemos flexibilizar para mejorar esa valoración y ese acercamiento de las personas a la oferta y también todo un gran proceso de formación y sensibilización tanto en las personas que están buscando este servicio buscador de empleo como en los operadores del propio servicio en el instituto. No solo en la capital del país sino en diferentes partes donde puntos de atención donde las personas migrantes llegan. Un resumen rápido en honor al tiempo espero no haberme pasado muchísimo pero la idea es que podamos seguir conversando de aquí en adelante confío en que no será deuda y despedida y que podremos encontrarnos en un futuro. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ti María gracias por ser específicas con los tiempos te agradecemos por la presentación y como contaba María hay muchos desafíos y esos desafíos son parte también de alguno de los trabajos que les planteamos para realizar en este segundo módulo para los participantes del curso tomen nota de algunas recomendaciones que María presentó que van a ser de utilidad para plantear el trabajo del segundo módulo. Sin más entonces les recuerdo que pueden hacer sus consultas y preguntas comentarios por chat luego al final de la sesión vamos a abrir las cámaras y también el audio para que podamos intercambiar y esta videoconferencia también está siendo transmitida por Facebook. Vamos a pasar ahora a la presentación de Chile de Chile nos van a presentar desde Chile Valora y OIM va a ser Igor Deddy que a quien le paso primeramente la palabra que es el encargado de asuntos internacionales Igor te paso la palabra a ti y luego vamos a continuar con José Stein coordinador de alianzas del sector privado de inmigración laboral de OIM Chile que luego le pasaremos también la palabra al finalizar Igor adelante Igor muchas gracias Jimena muy feliz un abrazo a todos y todas de poder reencontrarlo en esta en esta comunidad que coordina OIT Sinter por así que he visto muchas muchas caras y también personas que en el listado ahí que nos llevamos muchos años trabajando en conjunto yo les voy a presentar de manera muy breve la experiencia de Chile Valora en términos de cuáles han sido de alguna forma los aprendizajes que hemos ido obteniendo en el transcurso de nuestro quehacer institucional brevemente ahí vamos pasando por favor José que que está a cargo ahí de pasar las las diapositivas contar que que institucionalmente usted mucho usted ya nos conocen nosotros pertenecemos al Ministerio del Trabajo pero tenemos la particularidad de ser una institución que cuenta con un directorio de carácter tripartito en donde están representados los trabajadores los empresarios y también el Estado a través de los Ministerios de Trabajo Educación y Economía y evidentemente nos dedicamos exclusivamente al reconocimiento de las competencias laborales de las personas a través de procesos de evaluación y certificación de las mismas vamos adelante por favor con la presentación el ecosistema de nuestro de nuestro de nuestro quehacer lo componen fundamentalmente nosotros como la entidad que regula este este sistema de evaluación y certificación de competencias los centros de evaluación y certificación y los organismos sectoriales de carácter tripartito que en definitiva nos colaboran para poder darle pertinencia a nuestra labor y poder trabajar en conjunto con ellos para definir no solamente los catálogos de competencias laborales a partir de los cuales se llevan a cabo los procesos de evaluación y certificación sino que también las rutas formativas laborales la incorporación a las mallas curriculares con la articulación de la formación técnico-profesional y también el fortalecimiento y desarrollo de los marcos de cualificaciones que han ido poblándose a través ya de distintos sectores productivos menciono y doy la caracterización del sistema porque ya ahora por favor la siguiente nos adentramos fundamentalmente a lo que nosotros hacemos en materia de población migrante y por qué quise hacer un resumen inicial de este sistema de evaluación y certificación porque uno de los aprendizajes que hemos adquirido ya con el tiempo es que creo que institucionalmente es importante poder hacer una declaración en nuestro caso es una política institucional que permita dar las orientaciones claras respecto a qué es lo que estamos disponibles a hacer con esta población nosotros tenemos una política institucional de población migrante que además fue aprobada por nuestro directorio tripartito y en el cual también se involucraron los distintos sectores productivos y en esa política institucional nosotros nos comprometemos a desarrollar procesos de sensibilización y capacitación de tal manera de que en los distintos espacios de los sectores productivos por los cuales nos involucramos existe una cultura de acogida hacia esta a esta a esta población también nos comprometimos a poder incorporar en nuestra base de datos las variables que permitan realizar los análisis y los estudios necesarios para darle pertinencia a nuestra a nuestro quehacer esta política fue establecida en el año mil novecientos dos mil dieciséis perdón dos mil dieciséis en Chile valora y en ese entonces no todas nuestras bases de datos tenían incorporados del país de origen dicho sea de paso en ese momento la población migrante en Chile no alcanzaba a ser el uno por ciento el dos o tres por ciento hoy día ya estamos llegando casi al nueve o diez por ciento entonces la verdad que no teníamos la costumbre de estar midiendo esa variable por lo tanto eso hizo que toda nuestra data institucional incorporara esos elementos y también desarrollamos en con los centros de evaluación y certificación de competencia pudimos desarrollar tareas de sensibilización para que pudiesen generar el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes dicho sea de paso y ahí creo que falta una exacto también nosotros trabajamos por disminuir y en algunos casos eliminar las barreras de acceso al sistema de evaluación y certificación de competencias eso significó que por ejemplo o con un aspecto muy sencillo nuestra plataforma a partir de la cual se llevan a cabo los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en el día de hoy permiten la incorporación de personas que puedan presentarse con un carnet de identidad que es el documento de identificación que se otorga a las personas que viven en Chile de manera regular pero que también puedan entrar con DNI o con pasaporte es decir hoy día no existe esa barrera de entrada para generar los procesos de evaluación y certificación vamos adelante esta política institucional con la cual nosotros nos comprometimos en términos y vuelvo a insistir de manera tripartita hizo que comenzáramos a desarrollar y a extender los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales y hoy día nosotros ya tenemos diseñada una estrategia para que hoy día creo que tenemos una madurez institucional que nos permite identificar y en ese sentido me alegra mucho ahí la presentación de María coincidido coincidimos en muchos aspectos desde el punto de vista metodológico primero nosotros desarrollamos un proceso de identificación de requerimientos del mercado laboral hay muchos riesgos que uno corre en materia de certificación de competencias laborales que ya también los mencionaba María por ejemplo la estigmatización de ciertos trabajos que se realizan desde la población migrante que pudiesen de alguna manera encasillar a la población migrante en ciertas funciones productivas etcétera son riesgos bien de los cuales hay que estar muy atentos por lo tanto esta identificación de requerimientos a través de los distintos dispositivos que los que cuenta la política pública es muy importante tenerlo en consideración establecimos también que de alguna manera el aporte que puede hacer la certificación de competencias laborales frente a la complejidad del fenómeno migratorio es muy acotada por lo tanto la generación de alianzas institucionales para estos casos resulta de suma relevanza y es por eso que hoy día también me acompaña José Stein que representa la OIM su oficina aquí de Chile con la cual ya tenemos una larga data de trabajo en esta materia también para la la estrategia para poder llegar a la población migrante con procesos de evaluación y certificación establecimos ciertas modalidades o ciertos ciertos grupos objetivos en algunos casos nos acercamos a la población migrante para poder certificar las competencias que han obtenido en sus países de origen y por lo tanto hay un periodo un proceso previo de identificación de aquellas competencias también de aquellas competencias laborales que puedan haber sido adquiridas aquí en Chile y también aquellas competencias laborales que puedan ser adquiridas a través de procesos complementarios de aprendizaje no formal vale decir de capacitación para el empleo luego dentro de nuestra estrategia hay un proceso de facilitación de ingreso al mercado laboral que allí se va a extender mucho más José porque es un componente con el cual lo trabajamos directamente con OIM y por último de manera paralela y transversal hemos definido nuestra estrategia también un conjunto de iniciativas que permitan favorecer la movilidad a través del reconocimiento la homologación y los acuerdos internacionales ya en la sesión pasada Omar Villarreal lo mencionó desde el conocer de México como una innovación el trabajo que estamos haciendo en la alianza del pacífico en materia de reconocimiento y homologación de esas competencias y también trabajamos de manera binacional en la alianza también algunas estrategias que en el caso por ejemplo hoy día de la construcción nuestros certificados de competencias laborales están adquiriendo visas laborales para poder desempeñarse profesionalmente en Nueva Zelanda es decir reconocer y darle fortaleza al certificado que nosotros no estamos entregando es parte también de nuestra estrategia les voy a relatar ahora brevemente qué es lo que estamos haciendo con el sistema de Naciones Unidas en un programa que probablemente reúne ya toda la madurez institucional que hemos ido adquiriendo en materia de certificación de población migrante y que se vacían efectivamente en este programa que es un programa del sistema de Naciones Unidas en este caso liderado por la OIT y que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales que se desarrolló en Santiago y en Ciudad de México para potenciar la integración socioeconómica de la población migrante y los refugiados a través del acceso a un trabajo decente y medios de vida sostenible y el diálogo social vamos a la siguiente por favor en definitiva se busca mejorar el acceso de los trabajadores de la población migrante de tal manera que puedan acceder a mayores oportunidades el proyecto en definitiva desarrolla intervenciones que fortalecen y articulan distintos servicios de los municipios de Santiago y Ciudad de México y se que busca crear algunas sinergias como dice así tanto en el sector público como en el sector privado que se articulen de tal manera de poder facilitar ese proceso por favor aquí ustedes pueden ver los objetivos generales y específicos en virtud del tiempo se los vamos a dejar solo para que después los puedan revisar por favor José y también los ámbitos que de alguna manera se han definido para que las personas migrantes puedan transitar en esta ruta que se ha definido tanto migrantes como refugiados recordar que en el sistema Naciones Unidas en Chile hay representación tanto de ACNUR como de OIM y se definió esta ruta con los distintos componentes que ustedes pueden apreciar en esta lámina por favor José de tal manera que se desarrollaron se desarrolló la estrategia y aquí vienen algunos detalles de cómo se desarrolló la estrategia que yo les mencioné en un principio la identificación de los requerimientos del mercado laboral se llevaron a cabo a través de la utilización del observatorio nacional particularmente el observatorio de región metropolitana y de los antecedentes que tenía la ilustre municipalidad de Santiago por lo tanto se definieron allí sectores específicos que coinciden mucho también con los sectores que mencionaba María en este caso son venta hotelería gastronomía y turismo como los sectores prioritarios y se establecieron tres perfiles ocupacionales por cada uno de los sectores productivos la siguiente por favor en materia de generación de alianzas institucionales evidentemente el sistema de Naciones Unidas con todas las instituciones que en este caso estaban lideradas por OIT CONOSUR articula las acciones y ahí se incorpora también porque era parte del proyecto evidentemente la ilustre municipalidad de Santiago la fundación emplea los centros de evaluación y certificación de confedencia y evidentemente también Chile Valora se definió también la modalidad la siguiente por favor José la modalidad en que se iba a llegar a aquella población y se establecieron en definitiva el modelo de intervención que se iba a llevar con esta población en este caso el proyecto de manera específica fueron para 171 personas lo importante es que también tenían algunos elementos que en nuestra experiencia institucional pudimos ir identificando como factores críticos es decir el cuidado de las personas que tienen a su cargo la posibilidad de establecer incentivos para la movilización y para poder estar presente en los distintos espacios en donde se lleva a cabo los procesos de evaluación y certificación porque este componente también tenía un proceso de apresto laboral que se llevó a cabo así es que disculpen la celeridad pero quiero dejar el espacio también para que José pueda entrar a la última parte de esta estrategia que se llevó a cabo y que tiene que ver con la facilitación del ingreso al mercado laboral muchas gracias muchas gracias Igor entonces para continuar con la presentación de Chile le damos la palabra a José Stey que es el coordinador de alianzas del sector privado de migración laboral de OIM Chile quien va a profundizar sobre estos aspectos adelante José ¿me escuchan? ahora sí se escucha bien me escucho gracias bueno un especial agradecimiento a OIM Center for a Chile Valora por esta invitación y convocatoria para participar en este importante espacio gracias a la audiencia por su interés también en comprender mejor todos los aspectos relacionados con la integración socioeconómica de las personas migrantes bueno desde OIM el área del sector privado el mensaje principal es que la migración es un y tiene un tremendo potencial desde el punto de vista de la movilidad humana construyendo puentes generando alianzas fortaleciendo la colaboración pública privada se fortalece la integración laboral de las personas migrantes me gustaría compartir algunos marcos de acción dentro del cual se encapsula todo lo relacionado con integración socioeconómica y tiene que ver con el pacto mundial sobre migración donde en particular el desempeño el rol que tienen las personas migrantes impacta de manera positiva a el crecimiento en general de las economías de la misma forma hay una tremenda contribución de los emprendedores inversionistas las personas migrantes contribuyen como consumidores las personas migrantes aportan como contribuyentes y asimismo como ahorradores perdón José te quedó la cámara apagada al estar pasando las presentaciones perdón por otro lado tenemos la estrategia país de hoy en Chile para el año 2022 al 2024 y dentro de la cual eh eh se ve que avanza no quedó en estrategia ahora sí ahora sí gracias y bueno la estrategia país sin duda que eh permite una formalización de la agenda de trabajo con el sector privado que busca sin duda construir estos nuevos vínculos que favorecen la promoción de acciones de integración socioeconómica por otro lado tenemos el marco operación del trabajo de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible presentado al gobierno de Chile donde el todo el tema vinculado a la prioridad estratégica número tres que es el modelo de desarrollo sostenible inclusivo resiliente para enfrentar la crisis climática la pérdida de biodiversidad y la contaminación también constituyen elementos de integración socioeconómica de la misma manera no podemos dejar de mencionar los objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados con la migración que son en particular ocho de ellos y también tenemos la estrategia de relacionamiento del sector privado desarrollada por OIM para el año 2023 al 2027 y que tiene que ver con los principales impactos y pilares de participación del sector privado en esta estrategia que son el impacto de los proyectos de la innovación y las áreas temáticas de participación que son emergencia y crisis monetaria migración laboral e inclusión socioeconómica la lucha contra la trata de personas el cambio climático la salud y la incidencia de la misma forma no podemos dejar de mencionar los ESG que desde el sector privado están contribuyendo de una manera muy positiva desde el punto de vista de la conducta empresarial responsable así como también del due diligence y los aspectos principales vinculados a derechos humanos a empleo y relaciones laborales y de los ESG naturalmente que el foco social es uno de los principales aspectos de los macro a la acción como bien se mencionaba el aporte positivo de la migración al desarrollo económico es crucial es clave las oportunidades para Chile en el tema de migración e integración socioeconómica es que la migración es fundamentalmente laboral es una población migrante económicamente activa hay un historial de migración con importantes aportes al desarrollo hay una imagen histórica de desarrollo económico el nivel académico de los flujos migratorios la demanda actual de mano de obra el reconocido aporte de la migración a la macroeconomía el desarrollo de la innovación la tecnología y energías renovables asimismo las oportunidades de ecosistema emprendedor y la presencia de OIM y de estas oportunidades en las diversas 16 regiones del país por otro lado no podemos dejar de mencionar los desafíos las personas migrantes en situación irregular que ya han sido mencionados el acceso al empleo y la intermediación laboral donde el sector privado tiene un rol principal las personas víctimas de trata y el comercio informal el acceso a información por parte de las empresas para la integración socioeconómica de las personas migrantes los cupos para personas extranjeras en las empresas el acceso a posiciones de financiamiento crédito y bancarización así como también el cambio climático que va a influir e incidir en los diversos cambios en las matrices productivas que tienen las empresas de la misma forma las proyecciones económicas y empleo en el marco de la certificación de competencias laborales como ya bien lo mencionó Igor OIEM tiene una vinculación de un trabajo colaborativo histórico del año 2018 que viene desarrollando la certificación de competencias y que bueno naturalmente busca reafirmar los conocimientos de las personas migrantes que han adquirido en el país de origen por su experiencia por su vínculo académico así como en relación a las competencias y las experiencias laborales la alianza de Chile a Barro se inició primeramente con uno de los centros certificadores de Chile Valora en Chile y bueno lo anterior le ha permitido dar un valor agregado de validación al currículum laboral de las personas migrantes es importante mencionar y creo que ya la primera participante en este panel lo mencionó el enfoque de género es tremendamente importante más del 50% de las personas que ha podido certificar OIEM son mujeres las mujeres en general se han visto tremendamente afectadas durante el periodo de pandemia y en el caso de partículas de Chile durante el periodo previo a la pandemia que fue el estallido social en los términos empresariales desarrollo de aprendimiento afectación de la economía también fue crucial por otro lado no podemos dejar de mencionar el aporte positivo de las personas migrantes en todo el tema de la respuesta a servicios primarios y de la salud durante la pandemia como bien mencionaba en el caso particular de OIEM en Chile las certificaciones de competencias se tradujeron fundamentalmente en los roles y perfiles de emprendedor call center así como también en bodega en términos del futuro de la certificación de competencias laborales no puedo dejar de mencionar la ley de inclusión que comenzó a ser efectiva en Chile con lo cual el acceso a las personas con discapacidad se ha transformado en un eje principal de inclusión y diversidad en las empresas de la misma forma la nueva ley del gestor de inclusión que deben tener las empresas que tienen un porcentaje de mayor a 100 trabajadores lo que se transforma también en una oportunidad para generar un perfil de certificación de competencias adoptándonos a los tiempos como bien mencionaba el cambio climático y los nuevos desarrollos económicos también tienen una incidencia en lo relacionado con los empleos verdes el desarrollo de tecnologías y nuevas herramientas en descubrimiento en minería la minería en particular se ha transformado también en un elemento muy importante para la integración de las mujeres en empleos tradicionalmente masculinizados a continuación les voy a presentar algunas iniciativas que desarrollamos del sector privado que nos permiten también darle una amplia visibilidad a las personas migrantes y la certificación de competencias en particular el inicio de la mesa interpresarial y también intersectorial sobre migración el compartir durante la pandemia una cantidad importante de oportunidades laborales acceso a webinars capacitaciones para que las personas migrantes se mantuvieran absolutamente activas adquiriendo conocimientos durante el periodo de la pandemia el apoyo a guías de derechos humanos y empresas para dar visibilidad a la población migrante asimismo el lanzamiento de campañas de recolección de fondos con el fin de apoyar a comunidades en particular en la región metropolitana la región norte y sur del país el desarrollo de guías de acogida donde naturalmente se ha mencionado la certificación de competencia en este caso el desarrollo de una campaña con las empresas SB la incorporación de personas con discapacidad nos permitió también participar activamente en Expo Inclusión que es la mayor feria laboral para personas con discapacidad de la misma manera hemos estado abordando a través de un comité tripartito todo lo relacionado con la reeducación del trabajo infantil y la niña inmigrante hemos participado activamente en diversas actividades que tienen por objetivo la inserción de las mujeres en empleos masculinizados de la misma forma durante la pandemia tuvimos la oportunidad de generar una alianza con SOEXFO con el fin de entregar gift card para que las personas migrantes tuvieran acceso a ayuda humanitaria fundamentalmente alimentos elementos de abrigo y salud de la misma forma hemos desarrollado diversas estrategias para promover la contratación de las personas migrantes en diversas empresas asimismo se ha tratado de promover de forma muy potente el desarrollo de capacidades para las mujeres migrantes en todo lo relacionado con la transformación digital en los negocios e insertarlas en el emprendimiento hemos participado activamente con Hola América en el desarrollo de negocios con impacto y foco en innovación social asimismo participado frecuentemente en todo lo relacionado con las actividades del Women Economic Forum que tienen que ver con la inserción de las mujeres en los espacios empresariales el desarrollo de ferias laborales tanto a nivel de sector público privado y municipios también ha sido muy potente se han realizado activamente encuentros empresariales a través del trabajo colaborativo con municipalidades recientemente la participación en la más grande feria de emprendimiento e innovación de Chile que es Emprende Tu Mente con la participación de 12.000 personas y que permitió darle visibilidad fomentar la conexión y el desarrollo de redes a más de 14 instituciones migrantes en Chile para el desarrollo de sus negocios no puedo dejar de mencionar el patrocinio a la iniciativa del compromiso migrante que es una iniciativa del gobierno de Chile junto con la dirección del trabajo y que patrocina OIM OIT y que permite certificar empresas que tienen acciones buenas prácticas relacionadas con la inclusión la diversidad la interculturalidad espacios libres de discriminación y el fomento de la contratación de personas migrantes actualmente hay 122 empresas que han firmado este compromiso y 23 de ellas han sido ya certificadas de la misma forma hemos participado activamente en las semanas de la diversidad de espacios empresariales en charlas de interculturalidad salud mental trata de personas erradicación y campañas de xenofobia con diversas empresas para sensibilizarlas en la acogida positiva y el aporte en general de las comunidades migrantes a los grupos laborales asimismo el trabajo con las cámaras de comercio ha sido tremendamente importante en particular con la cámara de comercio Venezuela Chile por el trabajo y lo que representa el rol de las diásporas en la integración de las personas migrantes tanto en el desarrollo empresarial como en el desarrollo emprendedor de la misma forma el desarrollo de estudios que hemos realizado nos ha llevado a entregar públicamente diversos estudios vinculados con oportunidades laborales a lo largo de todo el país el desarrollo de estudios sobre el estado del emprendimiento en Chile el estado de las oportunidades laborales en una región nortina de Chile fronteriza con Perú como asimismo el trabajo infantil el desarrollo de las vinculaciones con los gobiernos también ha sido crucial en particular con el Ministerio del Trabajo y naturalmente que ahí no cabe la una o dos agradecer el rol que ha tenido OIT al respecto y por supuesto promoviendo el trabajo decente y la cohesión social de la misma forma participamos muy activamente en la mesa de inclusión laboral que nos permitió entregar propuestas desde el sector público a quienes toman decisiones para la integración laboral de las personas migrantes bueno con todo este espíritu nos permite seguir fortaleciendo nuestras redes multisectoriales y la integración de las comunidades migrantes agradezco este espacio el trabajo continúa y se ve fortalecido porque la colaboración la asociatividad son cruciales en la integración muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes a Igor y a José por la presentación de Chile les recordamos que van a quedar disponibles en la web de Sinterfor también para las personas que participaron de la ABC va a llegarles el boletín de noticias con el link a todas las presentaciones y a quienes son parte del curso van a estar dentro del módulo 2 bueno para finalizar vamos a terminar con la experiencia de Colombia de Colombia vamos a tener dos ponentes por el Ministerio de Trabajo y por el SENA para comenzar vamos a dar la palabra a Tatiana Cadenas que es la asesora del grupo de formación y movilidad del Ministerio de Trabajo Tatiana Hola Jimena un saludo cordial desde Colombia tengo hoy justamente problemas con mi cámara en la prueba no logramos superar este problema con la cámara les envío un saludo muy especial a todos los participantes y nuevamente gracias a la OIT Fernando Jimena por este espacio voy a compartir entonces la presentación que se divide en tres partes cuando hablábamos con Fernando de la posibilidad de intervenir en este importante espacio pues mencionamos la importancia de primero entendiendo que es un espacio para migrantes focalizar también los esfuerzos de política pública que adelantamos desde el Ministerio del Trabajo en relación con el reconocimiento de aprendizajes previos y que por supuesto tiene una aplicación en la población migrante entonces hablar un mal inicio en este corto tiempo que tenemos de esa problemática las líneas de política que tenemos hacia donde vamos y finalizamos con saber hacer vale que es un programa que lidera el Ministerio del trabajo Tatiana estoy tratando de compartir la pantalla pero no no me deja compartir podemos chequear si está habilitado el botoncito verde debería estar el de compartir pantalla lo deberías tener habilitado en la parte baja de tu pantalla no a ver ya ya creo que ya justo justo mientras tú Tatiana vas probando les recordamos que pueden hacer consultas preguntas como Claudia que ya nos realizó alguna para Chile y vamos a finalizar la sesión dejar un espacio donde podamos abrir videos y cámaras sonidos también para poder intercambiar y contestar también sus dudas y consultas ahí Tatiana si comenzaste no no es posible no puedo compartir no sé si puedo ir avanzando tú andas avanzando y yo voy abriéndola desde acá ok perfecto gracias sí gracias tú comienza Tatiana mientras yo la busco y la abro bueno muchas gracias y disculpas por los inconvenientes saben ustedes que Colombia es el país de América Latina al que mayor número de población migrante venezolana ha ingresado según cifras de migración Colombia a febrero de dos mil veintidós teníamos dos millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos ochenta y ocho personas provenientes de Venezuela de esas personas trescientas treinta y seis mil estaban en condición de regularidad un millón doscientas treinta y un mil seiscientas setenta y cinco en proceso seiscientas diecisiete mil cero sesenta y nueve autorizados y en condición de irregularidad doscientas noventa y cinco mil treinta y ocho personas perdón se ve lo ven se ve Jimena dale gracias perfecto muchas gracias entonces digamos esto ya nos pone en una situación bien importante en materia de lo que como país estamos haciendo y debemos seguir haciendo pero en particular digamos también como el reconocimiento a aprendizajes previos en Colombia puede entrar a ser un apoyo para las personas migrantes nosotros siempre decimos desde el Ministerio del Trabajo reconocer también es acoger entonces nuestra política de reconocimiento a aprendizajes previos que está que está reglamentada por el decreto nueve cuarenta y seis de dos mil veintidós es importante tenerlo en cuenta esta dirigida nacionales extranjeros y cuando se diseñó ese decreto pensamos justamente en la población migrante venezolana pero también es importante anotar y no queremos dejarlo pasar de vista puedes continuar por favor y es que nuestra política de reconocimiento a aprendizajes previos si bien tiene digamos espera responder también a la situación de los migrantes no hay que desconocer las otras situaciones y las otras problemáticas que tiene Colombia lo traigo a colación porque lo que ustedes van a ver ahorita frente a los avances que tiene el país también buscan atender de manera integral estas situaciones entonces por ejemplo tenemos estamos en un marco de un proceso de paz y según unas cifras que nos reportan tenemos entre dos mil uno y dos mil veintiuno setenta y seis mil cuatrocientas ochenta y seis ochenta y dos personas que salieron de los grupos armados y que están en proceso de reincorporación o como les decimos hoy en día firmantes de paz allí tenemos un foco con el reconocimiento de aprendizajes previos pero también es importante tener en cuenta la alta tasa de informalidad que hay en Colombia de población ocupada informal que está ya alrededor del cincuenta y ocho punto dos por ciento sumado a eso en Colombia hay una población rural muy importante que supera los doce millones de personas y representa eso el veintitrés punto siete por ciento del total de la población donde también tenemos el ojo puesto con el reconocimiento de aprendizajes previos y donde en la ruralidad también hay mucha población migrante pero también hay algo que no se puede desconocer y es que de la población el según el nivel educativo de la población ocupada llama la atención que la mayor parte de la población se ubica o tiene educación primaria básica secundaria educación media entonces esto nos muestra que hay una población que está ocupada que está desempeñando una labor que está desarrollando unos trabajos pero que probablemente no ha tenido el reconocimiento de sus aprendizajes previos entonces esto sumado a la situación de la migración continuamos por favor pues hace que el reconocimiento de aprendizajes previos se constituya en una política integral muy importante que lo que busca es justamente la equidad social nosotros siempre en un país tan desigual donde las brechas son tan marcadas pues lo que esperamos también esta es la impronta o el sello del reconocimiento de aprendizajes previos en Colombia es poder favorecer esa equidad social adelante entonces también y creo que lo anotaba lo anotaba alguien anteriormente recordar que en Colombia este reconocimiento de aprendizajes previos es una vía de cualificación no es un programa no es una estrategia es una política pública y es una vía de cualificación tan importante como la educación así como la formación para el trabajo lo cual por supuesto tiene grandes beneficios pero también implica inmensos retos grandes desafíos y no los digamos somos conscientes en Colombia los grandes retos que esto implica pero acá porque también traemos a colación esto porque el que sea una vía de cualificación lo que busca es facilitar la movilidad y el acceso en las otras dos vías de cualificación tanto para nacionales como para migrantes adelante adelante si quieres pasemos esa entonces digamos en materia de reconocimiento de aprendizajes previos queremos como anotar varias cosas esos resultados y esos logros teniendo claro que tenemos todo un camino por recorrer y que está en Colombia es una vía de cualificación nueva tenemos una reglamentación base que es ese decreto 946 que mencionaba hace un momento donde en su ámbito de aplicación en un artículo está claramente especificado que el reconocimiento de aprendizajes previos es para población nacional y para extranjeros también entonces digamos que ahí tenemos una base jurídica normativa importante que permite que podamos desarrollar acciones de manera más favorable tenemos en Colombia también un modelo de reconocimiento de aprendizajes previos para el país que fue construido a partir durante varios años y a partir de diversas experiencias y de pilotos que hicimos en los cuales se beneficiaron alrededor de mil personas siempre destacamos el trabajo conjunto que tenemos con el SENA y ahorita por ejemplo lo vamos a ver con el programa saber hacer vale porque allí trabajamos de la mano con el SENA quien es quien opera e implementa también estas políticas públicas el trabajo que hacemos en el marco de la alianza pacífico y esos aportes que realizamos al modelo de homologación y reconocimiento de competencias laborales por fortuna a la fecha tenemos más interesados y más involucrados en el reconocimiento de aprendizajes previos y eso nos abre la puerta en muchos sentidos pero también en términos de gestionar recursos para todos los proyectos que tenemos tenemos un proyecto de resolución de calidad de reconocimiento de aprendizajes previos también estamos próximos a la instalación del comité asesor de reconocimiento de aprendizajes previos donde hay otros ministerios y entidades del orden gubernamental y como uno de esos importantes avances y logros tenemos al programa saber hacer vale adelante adelante por favor si quieres pasemos por esta entonces ese programa saber hacer vale que está dirigido a población nacional inmigrante se basa en uno de los mecanismos de los seis mecanismos que tenemos en Colombia para el reconocimiento de aprendizajes previos que es la evaluación y certificación de competencias otra digamos de las cosas importantes que ha ocurrido y en las que estamos trabajando de manera importante es cómo podemos poner en marcha y ampliar ese mundo del reconocimiento de aprendizajes previos por eso contamos con esos otros mecanismos pero el mecanismo que más tiempo lleva en Colombia cuyo exponente público por excelencia es el SENA pues es la evaluación y certificación de competencias y ahí es donde digamos pone el foco el programa saber hacer vale tomando como referente las normas de competencia laboral adelante digamos que antes de entrar a saber hacer vale es importante también anotar que para nosotros como país es fundamental que no sólo el reconocimiento de aprendizajes previos sino todo lo que tiene que ver con el sistema nacional de cualificaciones siga teniendo un respaldo en los planes nacionales de desarrollo como ha ocurrido en este plan que está recientemente sancionada la ley 22 no 24 de mayo de 2023 con nuestro nuevo plan de desarrollo Colombia potencia mundial de la vida porque además en este plan nacional de desarrollo digamos está en el artículo 81 el RAP como vía de cualificación el sistema de cualificaciones pero si uno se detiene a mirar el plan nacional de desarrollo hay muchas poblaciones focalizadas y priorizadas que seguramente van a necesitar del reconocimiento de aprendizajes previos entonces lo queremos destacar porque para nosotros es un impulso y es una tranquilidad el que todo lo que tenga que ver políticas planes estrategias programas con reconocimiento de aprendizajes previos sigan teniendo un apoyo y un respaldo desde el plan de desarrollo y desde esta administración adelante entonces adelante por favor entonces específicamente saber hacer vale nació en la pandemia se empezó a diseñar desde hace varios años pero su nacimiento y su desarrollo se da en pandemia y eso es un factor importante a tener en cuenta porque allí se toma una decisión de cómo poderlo implementar pero considerando un escenario pues como el que pasamos de pandemia que es este programa saber hacer vale como lo decíamos es una forma de poner en práctica ese reconocimiento de aprendizajes previos y el programa desarrolla un proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de entrega de incentivos económicos que ahorita lo voy a explicar también y de un acompañamiento motivacional y ocupacional a los beneficiarios de esta manera lo que hace el programa es reconocer formalmente esos aprendizajes que adquirieron las personas a lo largo de su vida a través de un certificado emitido por el SENA acá el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es muy muy importante porque son quienes operan y quienes tienen toda la experiencia en la evaluación y certificación de competencias y quienes entregan el certificado no entregan el certificado al Ministerio del Trabajo porque no no es nuestra competencia no estamos digamos no es la función del Ministerio del Trabajo ni lo entrega el operador ni lo entrega el cooperante nosotros para este programa contamos con recursos de un préstamo de banca multilateral y también con recursos de cooperación internacional adelante ¿a quién está dirigido saber hacer vale? entonces está dirigido a jóvenes personas mayores de 18 años madres o padres cabeza de hogar personas que pertenezcan a hogares que en Colombia tienen una clasificación CISBEN A, B o C que tengan personas a cargo y también este programa tiene un enfoque digamos importante étnico y en la comunidad LGTB y QMAS también por supuesto está dirigido a migrantes y a población retornada porque una desde el inicio del programa lo que se buscaba era a través de este promover la cohesión social y la inclusión y mitigar la xenofobia y demás tratos discriminatorios entendiendo que esto es uno de los primeros pasos para poder tener medidas de acogida exitosas entonces digamos es una población amplia a la que está dirigido y el programa tiene digamos tiene planteas unas metas y un porcentaje del 30% de beneficiarios de migrantes ¿cuáles son las actividades que contempla este programa? entonces una primera actividad que es la convocatoria y aquí es muy importante anotar que en términos de migrantes las convocatorias se mueve muy bien utilizando las redes sociales hemos tenido apoyo también digamos que saber hacer vale sale en medios en horario prime time publicidad pauta pero también movemos como lo decía redes sociales whatsapp facebook porque es donde la gente ve esta información y ha funcionado muy bien es agresiva la campaña hay que decirlo para lograr digamos un resultado importante entonces este término la convocatoria fundamental en la segunda actividad es el registro la inscripción y la selección de beneficiarios ahí digamos todo un manual operativo y un detalle de cómo se adelanta ese registro que es a través de un de un aplicativo que tiene el ministerio del trabajo la inscripción y finalmente cómo se llega a la selección de beneficiarios porque por fortuna las convocatorias siempre han resultado muy positivas pero pues hay unos recursos limitados entonces hay que entrar a mirar cómo se seleccionan esos beneficiarios atendiendo también a lo que se establece en el manual operativo del programa y a la reglamentación que existe sobre saber hacer val luego viene y aquí es donde entra el SENA de manera fundamental el proceso de evaluación y certificación de competencias olvide mencionar que para identificar y priorizar las normas de competencia que se van a trabajar en cada convocatoria se parte de un análisis conjunto con el SENA donde se miran diferentes variables como lo anotaba el programa nació en pandemia entonces ahí se tomó la decisión de adelantar procesos de evaluación y certificación de manera virtual digamos que recogíamos la experiencia que ya había tenido el SENA en términos de evaluación y certificación virtual entonces las tres convocatorias que se han hecho hasta la fecha son virtuales y allí se entra a cruzar también esa información de cuáles normas de competencia requiere el sector productivo cuáles son llamativas cuáles han funcionado pero también cuáles se pueden desarrollar de manera virtual en perspectiva seguiremos adelantando procesos virtuales pero también está pensado que probablemente se pueda desarrollar de manera presencial bien el proceso de entrega de incentivos es un incentivo económico que se entrega al final del proceso y este incentivo lo que pretende es de alguna manera ayudar a disminuir esas barreras para que la persona culmine el proceso de evaluación y certificación de competencias en realidad ha funcionado se hizo como una medición y la deserción es del 6% aproximadamente luego viene el proceso de cierre de evaluación y procesos transversales como el que voy a mencionar ahorita en un momento como les decía tenemos una meta en la meta aumentó digamos también por los recursos contamos y por el éxito que ha tenido el programa en el de 2020 2024 la meta son 10.500 personas como lo anotaba pues un 30% de ellos ser migrantes y entre 2021 y 2022 que se han llevado a cabo tres convocatorias tenemos alrededor ya de 7.500 beneficiarios hemos estado en 31 departamentos en 294 municipios del país y sumado a digamos a estos incentivos que pretenden disminuir como decía esa barrera y apoyar en términos de cuidado de personas de alimentación de conectividad también hay unas cosas transversales importantes y es que con el apoyo del servicio público de empleo las personas son orientadas en cómo elaborar su hoja de vida cómo preparar una entrevista virtual o presencial cómo registrarse en el sistema de información del servicio público de empleo hay un trazador ya en el servicio público de empleo que es importante para población nacional inmigrante entonces este año se lanzará la cuarta convocatoria del programa Saber Hacer Vale y está planeado que el programa este programa vaya hasta el 2026 entonces eso frente a la experiencia de Colombia en términos de política pública y específicamente programa en el que tenemos un foco también en población migrante muchísimas gracias a todos muchas gracias a ti Tatiana entonces para finalizar la presentación de Colombia vamos a invitar a Alcena al coordinador nacional de evaluación y certificación para el trabajo a Mario Rincón Mario estás por ahí días muy buenos días para todos la verdad un agradecimiento especial a Sinterfor a Jimena a Fernando nuestro aliado natural bueno también a quienes han participado en el día de hoy complementando este tema que nos acaba de ilustrar Tatiana sobre lo que es la política pública en Colombia en relación con el reconocimiento de aprendizajes previos y este mecanismo fundamental que es la evaluación y la certificación de competencias laborales digamos que para nosotros es muy interesante poder llegar a compartir un tema que ha sido de gran importancia para nosotros pero sobre todo visto desde un punto de vista la verdad es que hemos querido salirnos del panorama nacional e internacional que venía presentándose para la devaluación y la certificación de competencias laborales donde se convertía en unas acciones muy rigurosas en su implementación para la expedición de un certificado pero que no contemplaba acciones especiales para el mejoramiento de la cualificación de las personas y es aquí donde el SENA empieza a jugar un papel muy importante convirtiéndose en un laboratorio de innovación y de mejoramiento permanente para el proyecto para tener un contexto de lo que es nuestro país Colombia es un país de un poco más de 50 millones de habitantes geográficamente estamos divididos en 32 departamentos y un distrito capital en los cuales tenemos nosotros presencia como SENA a través de nuestras 33 direcciones regionales y 117 centros de formación que cumplen la función o que cumplen tres funciones fundamentales que son lo primero es que es una entidad que dentro de su misión tiene la formación profesional integral de los trabajadores tanto colombianos como extranjeros que llegan a nuestro país lo segundo es que cumple la función también como agencia pública de empleo intermediación laboral y el tercero la evaluación y la certificación de competencias laborales y es aquí donde nosotros empezamos a desarrollar un proyecto que nos permite como lo plantea esta diapositiva llegar de los 1104 municipios que tiene nuestro país llegamos a 1019 municipios es impresionante como hemos en los últimos años ampliado notoriamente la cobertura que tenemos en nuestro país para llegar a esta cantidad de municipios precisamente aprovechando lo que más adelante veremos en relación con el redimensionamiento que hemos tenido del proyecto de evaluación y de certificación de competencias laborales y para que tengan un referente también al año nosotros atendemos y certificamos certificamos 200.000 personas expedimos 265.000 certificaciones porque una persona puede llegar a acceder a más de una certificación como tal y además se caracteriza porque este servicio es absolutamente gratuito en Colombia de parte del SENA que es la entidad pública encargada de cumplir con la función social que tiene el Estado de certificar la competencia de los trabajadores colombianos y extranjeros que estén en nuestro país y además en la siguiente diapositiva podemos ver como uno de los temas en los cuales se viene trabajando desde el año 2018 especialmente con migrantes nos ha permitido llegar a definir esta ruta de atención que es aplicado en todos nuestros proyectos trabajados con migrantes en cooperación con algunas agencias de cooperación internacional y con actores privados como tal pero las cosas más interesantes de esta ruta de migrantes es primero que las convocatorias que hacemos nosotros las hacemos todas virtualmente para posibilitar y democratizar el acceso de las personas independientemente del lugar y de donde se encuentran y luego de cumplir con esos parámetros de inscripción formalización recolección de evidencias en el marco de lo que ya ha habido una suficiente ilustración sobre el proyecto y la valoración de las evidencias la verificación o las auditorías que realizamos nosotros a todos los grupos de personas que participan en el proyecto pues llegamos nosotros a incluir unos factores determinantes para este tipo de proyectos que han sido lo primero el trabajo armónico con la agencia pública de empleo del SENA para posibilitar que ellos desarrollen para nuestros candidatos acciones o talleres relacionados con la orientación ocupacional elaboración de hojas de vida cómo se asume o qué actitudes se deben tener prioritariamente frente a entrevistas bueno y una cantidad de cosas que tienen que ver con los niveles de empleabilidad para posteriormente pasar a un tema que es súper importante y es la realización de talleres con empresarios organizaciones asociaciones tendientes a mejorar las posibilidades de empleabilidad de los migrantes que obtienen la certificación de competencias laborales y esto nos ha generado la verdad unos resultados extraordinarios en la siguiente diapositiva ya estaremos viendo nosotros cómo estamos describiendo las acciones que desde el año 2018 hasta el año 2022 hemos venido desarrollando pero muy rápidamente lo que vamos a plantear acá es el cómo vale la pena resaltar la forma como la certificación de competencias laborales en Colombia alrededor del trabajo realizado por el SENA desde ese momento se vino a convertir en un factor súper importante que forma parte en este momento de todas las políticas públicas de atención para migrantes por las extraordinarias bondades que tiene lo primero el hecho es que se convierte en una victoria tempranas para el gobierno colombiano en la forma en cómo se atienden y en el efecto que la certificación está teniendo para la vinculación de los migrantes al sector productivo colombiano lo segundo cómo realmente la certificación no era conocida en Colombia y esta fue una de las mejores oportunidades para procurar que alrededor de ese trabajo de campo realizado junto a nuestra agencia pública de empleo y junto a Migración Colombia y todos los organismos públicos encargados de la atención de los migrantes posibilitó llegar con mucha efectividad con un gran esfuerzo pero una gran experiencia de cómo el día de hoy pues este proyecto termina siendo el prioritario en la atención para los migrantes en materia de la certificación de sus competencias y del mejoramiento de su perfil como tal en el año 2019 como lo muestra la siguiente diapositiva también también ya nos empieza a mostrar cómo nos llevó a flexibilizar totalmente nuestros requisitos no solo los requisitos también flexibilizamos la forma en cómo estamos desarrollando el proyecto disminuimos tiempos en su ejecución agilizamos de tal forma que lo adecuamos a las necesidades y a las condiciones de los migrantes que normalmente son personas que llegan a nuestros países sin ningún tipo de cartas de presentación de experiencias de estudios o de digamos de ese recorrido que han tenido en la vida y que pueda llegar a demostrar para facilitar su vinculación laboral en este caso la certificación se flexibilizó totalmente totalmente el proceso y hoy en día consideramos que es un proyecto completamente incluyente como lo veremos más adelante en la siguiente diapositiva ya nos muestra cómo empezamos también nosotros a ver que la primera convocatoria que sacamos de manera virtual y específicamente para migrantes lo hizo el SENA y a raíz de los buenos resultados inmediatamente después vino el interés de organismos de cooperación internacional de gestionar ante nosotros su vinculación y el trabajo en alianzas como lo hizo la organización internacional del trabajo como quienes hemos hecho un trabajo súper interesante como lo planteó María hace un momento en su exposición y cómo seguimos trabajando para lo que viene dentro de nuestros retos que los manifestaremos también en la parte final de nuestra presentación del día de hoy pero como en este caso particular también además de la cooperación internacional nació el proyecto de saber hacer vale con la activa participación del SENA desde su formulación a través de la gestión que se hizo de parte del ministerio ante el Banco Interamericano de Desarrollo para la consecución de los recursos en los cuales esta es una de las líneas interesantes que tiene ese proyecto y ya en la siguiente diapositiva nos muestra cómo realmente lo que tenemos al día de hoy al año 2022 viene a ser el hecho de que se consolida el trabajo con la cooperación internacional y cómo realmente el tema no sólo ha sido para migrantes sino que ha cobijado también convocatorias de esta naturaleza para mujeres para negritudes para indígenas y para toda una cantidad de poblaciones vulnerables que tiene nuestro país y a las cuales estamos llegando con mucha efectividad bueno y bueno ya terminando con este recuento de lo que ha sido el trabajo del SENA en relación con el digamos en todos estos años que han sido años de aprendizaje también y que nos llevaron a estos resultados que desde el punto de vista cuantitativo se reflejan acá y es teníamos del año 2019 al año 2022 unas metas oficiales en nuestro país para llegar a 5.000 personas certificadas hemos llegado a 12.991 personas y eso muestra la dinámica el trabajo interesante las alianzas el proyecto al cual hizo referencia Tatiana hace un momento que es saber hacer vale que es uno de los proyectos que el SENA viene desarrollando en el marco de estas alianzas y en la siguiente diapositiva ya nos muestra a nosotros como los organismos internacionales con los cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar y hacemos referencia aquí a los más representativos primero la organización internacional del trabajo socio estratégico para el tema con ellos hemos venido mejorando día a día nuestro proyecto y seguimos trabajando para la consolidación en nuestro país de la certificación de competencias frente a empresarios el proyecto de saber hacer vale con recursos del BIDI con el liderazgo del ministerio de trabajo donde el SENA ejecuta el proyecto de evaluación y de certificación de competencias laborales un proyecto que estamos trabajando en este momento en el marco de un gran proyecto o convenio del gobierno colombiano con la unión europea y donde tenemos también un compromiso interesantísimo para que tiende a la empleabilidad de migrantes que estén en nuestros países fundamentado en la certificación de competencias laborales y también lo que hemos venido trabajando con ANUR con reincorporados con poblaciones migrantes también en las zonas de frontera con resultados que se han convertido en un referente para el ANUR de las buenas prácticas que han tenido en el mundo y en este caso con el SENA bueno la siguiente diapositiva ya nos muestra y ahí queremos ilustrarlos a ustedes sobre lo que es ese punto de innovación que hemos considerado nosotros y que le aporta mucho a la evaluación y a la certificación de competencias laborales lo primero es como logramos que a través de la pandemia en un proyecto ya veníamos trabajando hace algunos años pero se dinamizó enormemente y fue la virtualización y automatización total de la certificación de competencias laborales todas las fases del proceso están totalmente virtualizadas y esto lo que ha posibilitado es que hayamos sacado más de 150.000 cupos en convocatorias y en ofertas de evaluación y certificación de competencias laborales a nivel virtual y como también ha contribuido a la agilidad en el proceso el tema por ejemplo de la verificación de auditorías que realizamos y que se convertían en un cuello de botellas para la verificación de las personas digamos del cumplimiento de los requisitos y de la metodología establecida para cada una de las personas que participan en el proyecto todo esto tuvo unos niveles de agilidad y de mejoramiento realmente significativos bueno lo mismo en la elaboración de los instrumentos hoy todo es definitivamente automatizado pero volvemos nuevamente a esta diapositiva y vamos a otro punto que es absolutamente importante y es que empezamos nosotros a generar unos beneficios adicionales para consolidar la importancia de la certificación de las competencias laborales en Colombia y es acá donde el gran propósito que se tiene es que no solo contribuyamos a la expedición de una certificación sino también al mejoramiento de la cualificación de las personas que participan en nuestro proyecto y acá en esta estrategia de identificación y cierre de brechas uno de los factores importantes es que posibilitan la metodología que las personas que participen se identifiquen exactamente la brecha de competencia que tienen se definan alternativas para el mejoramiento de la brecha a la medida de las necesidades y además podamos contribuir al cierre y a la verificación del cierre de la brecha esto es un cinco completo aquí es decirle a los empresarios y a los trabajadores cómo nuestro proyecto de evaluación y certificación contribuye realmente al mejoramiento de su cualificación lo otro es el reconocimiento de los aprendizajes previos esto como un adelanto a lo que fue la política pública en Colombia del decreto que surgió en el año 2022 en el mes de junio pero como ya nosotros veníamos trabajando como en este alistamiento y nos constituimos ahí como en una parte aporte técnico para el Ministerio de Trabajo en la generación de esta reglamentación y esto lo que pretende es que las personas que tienen certificaciones de competencias laborales en competencias que forman parte de un programa de formación como tal pues les sean reconocidas y únicamente desarrollen las competencias que les faltan esto se ha convertido en una cosa tan interesante en una estrategia tan interesante que nunca nos imaginamos nosotros que esto iría a contribuir a fortalecer todo ese interés de las personas en ingresar a programas de formación muchos sectores en nuestro país por ejemplo sectores agrícolas pecuarios construcción entre otros tienen dificultades para que las personas puedan acceder y acudar a las ofertas que normalmente hacen instituciones como la nuestra y es acá donde las personas que inician en un proceso de certificación vienen este proceso a convertirse en una autopista de ingreso a los programas de formación con el reconocimiento de sus aprendizajes luego vienen unas estrategias otro punto importante es cómo nosotros podríamos contribuir también a facilitar la empleabilidad de las personas que participaban en estrategias inmersivas de formación aquí me voy a referir a algunas estrategias que se tienen que tiene nuestra institución en Colombia como los bootcamps hackathon o las escuelas de habilidades que son estrategias inmersivas de corto plazo muy intensiva y que pretenden el desarrollo o el fortalecimiento de competencias y donde nuestra certificación viene a convertirse en el cierre de estos procesos para verificar efectivamente el desarrollo de las competencias y convertirse en la carta de presentación más interesante para los empresarios de que estos trabajadores están listos para desarrollar sus funciones con proactividad y en los márgenes y en los niveles de calidad que están establecidos en nuestros estándares pero además otro de los temas que estábamos nosotros en deuda en Colombia era posibilitar y motivar la participación de los jóvenes que participaban en el proyecto porque al tener dos requisitos fundamentales para nuestro proyecto que eran el hecho de tener un documento de identificación y otro que creíamos que era muy incluyente pero que al final no lo era para los jóvenes y era que debían demostrar un mínimo de seis meses de experiencia digamos en el oficio en el cual se iban a certificar pues alrededor de esta estrategia logramos nosotros mejorar sustancialmente la participación de los jóvenes donde solo requieren su documento de identidad y participar en una prueba diagnóstica muy general que practicamos a ellos como requisito para el ingreso entonces esto se convierte en lo que hemos denominado nosotros el laboratorio de innovación hasta el momento y lo que viene más adelante dentro de la parte final de la presentación como grandes retos que tenemos bueno y esto es aquí los desafíos nosotros hemos considerado que en la medida en que seamos conscientes de los desafíos que tenemos todavía en Colombia y en el mundo con la evaluación y la certificación podemos llegar a consolidar este proyecto para tener respuesta a ese y cuáles son las estrategias que tendríamos nosotros para que la certificación de competencias llegue a tener el nivel de importancia que se merece tanto para la movilidad laboral como para la movilidad educativa en la parte de las desafíos el primero al cual quiero referirme es un tema que ya estamos trabajando con la OIT con la OIT estamos en este momento en un proceso de convocatoria para la contratación de un experto que va a proponer unas estrategias comunicativas para el mejoramiento o la consolidación de la certificación de competencias laborales y su importancia frente a los empresarios colombianos como tal la segunda hace referencia a la consolidación de algo que ya tenemos muy adelantado pero que requerimos seguir trabajando para lograr este nivel de representatividad en nuestro país y es la implementación de esa estrategia de identificación y cierre de brechas como tal como un adelanto que les podríamos hacer pero que todavía estamos como en la fase de pruebas es como dentro de la misma información la valiosa información que tiene el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales posibilita generar los mecanismos instrumentos o alternativas pedagógicas si las queremos llamar para el cierre de la brecha es decir nuestro proceso podría llegar a participar no solo en la identificación de la brecha sino también en la definición de las estrategias para el cierre de la brecha y la verificación como lo comentaba hace un momento ese es un tema que lo estamos trabajando con pedagogos muy calificados en nuestro equipo lo siguiente el desafío es el que todas las ofertas de evaluación y certificación de competencias sean virtuales o sea que ya establezcamos en Colombia que en aras de facilitar posibilitar y democratizar el acceso a la certificación de competencias se hagan de manera virtual y generalizada pero además queremos que estas certificaciones de competencia laboral podamos llegar en el caso de migrantes y seguramente en temas tan específicos como cuidadores que están siendo teniendo una gran demanda en nuestros países podamos lanzar una oferta de esta naturaleza ya no solo para Colombia sino en articulación con los países que integran la alianza pacífico o en otros mecanismos de integración regional que se puedan llegar a desarrollar o incluso con países que directamente puedan tener ese interés directo con Colombia de poderlo desarrollar en esas condiciones lo otro el otro desafío es la consolidación de la certificación de competencias laborales como mecanismo para facilitar la empleabilidad de los jóvenes como lo comentábamos hace un momento de gran impacto en este momento y lo otro es el posicionar la evaluación y la certificación de competencias laborales como esa autopista de ingresos a los programas de formación pero además tenemos otros desafíos y es como en la siguiente diapositiva tendríamos nosotros lo que es la evaluación y la certificación de competencias laborales para campesinos y en el marco de la economía popular todo esto dentro de las prioridades del gobierno nacional colombiano pero también el incorporar la inteligencia artificial ese sí que es un tema que a todos nos debe en este momento interesar ya empezamos nosotros a trabajar este tema su incidencia en cada una de las fases del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales y cómo con seguridad va a contribuir a optimizar a optimizar y a agilizar todo lo que es el proceso de la evaluación y la certificación de competencias laborales con el impacto que esto nos va a generar bueno el otro tema que estamos también proponiendo nosotros como un desafío es el consolidar la articulación de la certificación de competencias laborales en nuestro caso en Colombia con el sistema público de empleo hasta el momento lo hemos trabajado de una manera muy dinámica con la agencia pública de empleo que forma parte de ese sistema público de empleo en Colombia con una cobertura interesante y con unos efectos que estamos seguros que van a ser igualmente importantes y un tema que es absolutamente importante y en el marco del cual se viene desarrollando el proceso de evaluación y certificación de competencias en Colombia y es el fortalecimiento del diálogo social para posibilitar y para propiciar la vinculación de los migrantes al sector productivo y finalmente cómo la certificación de competencias laborales puede llegar a propiciar la movilidad laboral y la movilidad educativa en el marco regional de cualificaciones con esto esto es lo que queríamos hoy compartir con ustedes en este espacio que muy amablemente nos ha concedido Sinterforce Gracias Mario voy a tomar acá un minutito antes de que Jimena nos dé las últimas indicaciones yo creo que estamos con dos problemas uno el tiempo que siempre es escaso pero nos han dado una perspectiva muy amplia quiero renovarla el agradecimiento a los colegas a Igor a José a María a Mario porque es la verdad este tema está creciendo muchísimo ha habido varias preguntas desde los participantes que muchas han sido también atendidas ya por los mismos ponentes muchísimas gracias yo creo que va quedando una que tiene que ver con si hay flexibilización o análisis de situaciones especiales para los migrantes que de algún modo tomen en cuenta sus características o les den alguna vía exprés tanto para la evaluación como para el acceso al empleo nos pueden decir algo de eso Igor o Mario o María si lo has detectado si ahí yo intenté responder ahí brevemente Fernando la verdad es que nosotros en lo que respecta a evaluación y certificación de competencias laborales hicimos la consulta en su momento porque incluso podíamos flexibilizar algunas metodologías o también nos pedían la posibilidad de hacer traducciones cuando la migración haitiana era más fuerte e hicimos las consultas tanto a empleadores a la población migrante y la respuesta fue completa y taxativamente o sea absolutamente negativa es decir nos dijeron mira el riesgo que se corre es que comiencen a existir certificaciones de distinta categoría es decir la certificación para los migrantes distinta a la certificación y ponía en riesgo la fe pública que da el certificado por lo tanto la recomendación que nos hicieron fue que no hiciéramos modificaciones que mantuviéramos los mismos estándares porque la señal al sector productivo era clara es decir esta persona independiente de su condición migratoria tiene la capacidad de poder desarrollar las funciones que están descritas en los perfiles ocupacionales respectivos así que ese fue al menos nuestra nuestra experiencia en el en el caso flexibilidad hay en términos de poder ingresar al sistema por lo tanto la documentación que se requiere pero insisto el proceso es igual y en la misma también es el mismo criterio que hemos adoptado para la certificación de personas con discapacidades a veces de carácter cognitivo visual porque insistimos tenemos el convencimiento en ese ámbito de que mantener las mismas condiciones para esas poblaciones facilita la incorporación al mercado trabajador y nos robustece desde el punto de vista discursivo es decir estamos diciéndole al sector productivo que estas personas independientes de su condición son capaces de desarrollar las funciones que están descritas en los respectivos perfiles ocupacionales bien tal vez como un complemento a lo que plantea Igor digamos que el gobierno colombiano ha sido muy diligente en la adecuación de su normatividad para posibilitarle el acceso de los migrantes a los servicios públicos tanto de salud educativos y de otras naturalezas pero además de eso en el caso nuestro como SENA lo que sí propusimos fue lo siguiente lo primero es flexibilizar todos los conceptos que teníamos de la certificación de competencia voy a hacer mención a algunos de ellos que darían la impresión de ser muy funcionales pero pueden ser muy ilustrativos para quien plantea la inquietud lo primero en nuestro país se contempla que mínimo o en promedio tiene que haber 20 personas por cada grupo para iniciar un proyecto de evaluación y certificación lo segundo la duración del proyecto estaba en cinco semanas en su ejecución para cada uno de estos grupos como tal lo tercero estábamos estábamos definidos por zonas por regiones la especificidad con que se generaban las ofertas de certificación de competencias laborales cuarto el tema de los migrantes que en ocasiones llegaban sin claras definiciones sobre esta situación empezó a generarnos a nosotros una gran oportunidad que se tradujo en lo siguiente primero se cerraban se hacían las convocatorias en principio en las plazas públicas llegábamos a ellos a través de ese mecanismo junto con la agencia pública de empleo y a través de eso los motivamos a participar en un proyecto desconocido lo segundo definimos unas estrategias para que los evaluadores de competencia hicieran esto en tiempos muy rápidos sin ir a afectar la calidad ni la transparencia del proceso y se agilizó totalmente el proyecto como tal lo tercero se virtualizó para llegar a donde ellos estuviesen y esto lo que ha generado es que se ha convertido como lo comentaba hace un momento en uno de los proyectos de mayor credibilidad en Colombia frente a la atención de los migrantes en algún momento cuando tuvimos de las primeras experiencias nuestras con los migrantes nos llevaban a tener ellos la duda de si una entidad en Colombia podría llegar a atenderlos con la rapidez con que los estábamos atendiendo nosotros en que el día siguiente que se cerraba la convocatoria empezaba nuestro proceso y donde llevábamos a los lugares donde ellos estuvieron especialmente las zonas de frontera los evaluadores especializados en lo que cada uno de ellos necesitaba es la forma en como hemos logrado en Colombia este posicionamiento bien excelente solo si me permites Fernando también porque lo hemos lo hemos implementado también en ejercicios con el SENA y en otros países es digamos a uno uno a veces piensa en el mecanismo de la evaluación en sí y eso totalmente eso tiene un procedimiento y las instituciones certificadoras tienen que seguir esos estándares pero hay que ser también flexible en términos de la situación de vulnerabilidad que están estas personas entonces por ejemplo hemos complementado con talleres de socioemocionales y de habilidades blandas por ejemplo el tema del duelo migratorio o sea si yo necesito que la gente apruebe esos procesos de certificación que son exigentes porque como bien decía Igor y Mario necesitamos que el sector productivo reconozca estos certificados y confíe en que la persona sabe hacer eso pero del lado de la persona con un enfoque centrado en la persona hemos visto también como necesitamos traerlo hacia adelante de sus propias vicisitudes que vive hay un distanciamiento de la familia hay un sentimiento de soledad hay un nivel de desconocimiento hay una situación de invisibilidad de su propia existencia entonces cómo remontar eso para que la persona pueda encarar en igualdad de condiciones este proceso técnico de certificación hemos descubierto que ese contexto es supremamente importante y necesario porque si no estamos tratando desde un criterio de igualdad dejando atrás a unas personas que tienen unas carencias muy específicas esto pasa con las personas migrantes pero también pasa como bien decía Igor con otras personas de nuestros países que enfrentan diferentes situaciones y barreras entonces como que ir ajustando los servicios para lograr el aprovechamiento máximo desde el nivel técnico pero si hay que ser muy sensible a esas situaciones los migrantes es el tema de hoy pero en realidad pasa con otros grupos vulnerables también en nuestros países excelente creo que es una muy buena reflexión ese sentido de digamos de humanidad era también un motivo como lo acabas de decir al final en los originales certificados cuando solamente pensábamos en personas que habían aprendido a lo largo de su experiencia y lo felices que se sentían cuando había una pequeñísima ceremonia y se les entregaba un certificado reconociéndoles lo que tenían creo que esa dimensión amplificada a las poblaciones vulnerables y amplificada la vulnerabilidad de los migrantes es totalmente aplicable el otro y último desafío que creo que se nos viene encima es esto de las tecnologías digitales y hay que usar el nombre inteligencia artificial porque pronto estaría ubicando o generando muchas herramientas para la evaluación de hecho ya hay muchas ahí les compartí un breve artículo una breve nota que hicimos hace un par de semanas donde en una breve revisión en la web ya encuentra uno un mundo de empresas que están aplicando elementos de inteligencia artificial de aprendizaje de máquinas para tomar la decisión de contratar o no a un trabajador o para tomar la decisión de si una persona es competente o no en una habilidad específica esto va muy rápido probablemente es selectivo probablemente es más fácil en unas ocupaciones que en otras pero está yendo a una velocidad impresionante hay que empezar a aprender mucho de esto y por cierto la última videoconferencia que vamos a tener la semana que viene vamos a hablar la otra sí que viene la otra no la que viene sino la otra exactamente va a ser el 17 de junio 14 de junio perdón 14 de junio va a ser sobre este uso ya de herramientas de inteligencia artificial sobre todo en el tema de las micro certificaciones y cómo están apareciendo estos conceptos de certificar habilidades específicas que después se pueden digamos apilar o acumular en una carrera laboral más larga yo dejaría por ahí un poco lo de hoy le doy la palabra a Jime creo que ahora hacemos una foto grupal si quieren encienda las cámaras vamos a abrir los micrófonos para los que quieren también decirnos un breve saludo y por favor llenen la encuesta que ya les apareció en su pantalla y ahí está el pop-up unas cuatro preguntas muy rápidas nos interesa mucho saber cómo si ustedes nos conocían y cómo evalúan este evento así que por favor váyanlo váyanlo llenando enciendan la cámara también ahí Anita nos hace un poco las instrucciones de fondo para las fotos y le doy la y la cámara le doy la